Sí, lógicamente el minuto de silencio es un homenaje a otra leyenda del Real Madrid. Yo le conocí, afortunadamente todos los recuerdos que tengo son muy buenos. Una excelente persona, al margen de futbolista, pero sobre todo excelente persona que hacía bien su trabajo. Y creo que es justo reconocer y darle ese homenaje. En cuanto al partido, bueno, nosotros ya sabemos que somos un equipo con pegada y que era importante abrir el partido. Con el 2-0, evidentemente, si analizáis un poco, teníamos siete canteranos en el banquillo. Teníamos que manejar, con todos los problemas que teníamos antes del partido, teníamos que manejar bien. También sí podíamos los tiempos, yo me enfadaba en alguna ocasión con alguno porque subía demasiado cuando teníamos mucha gente allá arriba y no hacía la mejor falta y había que equilibrar. Pero creo que el 3-0 refleja lo que es nuestro equipo. Un equipo que tiene pegada, que llega, que hace gol y afortunadamente sigue sin encajar. Creo que gracias al trabajo de todo el equipo y destacando también alguna intervención de Keylor. El Cristiano, yo creo que hoy, ha asumido esa responsabilidad, sabía que había que trabajar porque nos faltaba mucha gente allá arriba. Entonces, él tenía que tirar del equipo y lo ha hecho. Después del 2-0, con la semana tan intensa que ha tenido, veíamos que ya estaba un poco fatigado y era cuestión de meter un poquito más de pierna y más desequilibrio, que es lo que buscamos, velocidad. Hoy se acerca mucho a lo que todos esperamos de Gese. Sabemos que es un jugador de calidad, de talento y tiene que aprovechar sus ocasiones. Ya dije que esto es el Real Madrid, el nivel de exigencia es muy alto, sus compañeros son muy buenos. Por lo tanto, tiene que trabajar como ha hecho hoy, con el desequilibrio, con la intensidad con la que ha hecho todas las cosas y lo tiene que hacer continuamente. Entonces, creo que ha visto claramente cuál es el camino y para mí, muy positivo. Y para todo el aficionado del Madrid que lo ha podido ver, pues igualmente positivo. Bueno, tenemos tiempo. Entonces, cada jugador reacciona a su manera, pero la verdad es que todos van evolucionando bien y la única cuestión es cuánto queremos arriesgar, si queremos arriesgar con alguno o si alguno llega claramente. Claramente no es fácil, tendríamos que valorarlo, pero que puede llegar alguno, sí. Lo que pasa es que todavía es pronto para decirte quién está más cerca. Sí, este tipo de partidos son partidos en los que tú sabes que si haces gol se abre y si te hacen gol, pues lógicamente el contrario coge más confianza, se cierra más y te cuesta más encontrar espacios. Creo que es muy importante para nosotros. Llevamos dos goles encajados en todos los partidos oficiales. Al margen de Keylor, que lo está haciendo muy bien, significa que el equipo como equipo asume el trabajo defensivo en su mayor parte siempre, insisto, con la mentalidad que tenemos, que es ofensiva. El equipo sigue metiendo goles y el equipo sigue buscando la portería contraria. Teníamos cierto hándicap y el hecho de que el equipo haya ganado 3-0 y haya hecho fases bastante buenas, para mí es muy positivo. No puede pretender que mantengamos ese ritmo, esa intensidad y ese nivel después de las selecciones, que siempre son partidos complicados y con tantas bajas. Por lo tanto, para mí hoy varios aspectos positivos. Yo decía antes, siete canteranos en el banquillo y algunos en el campo, lo que es importante. La entrada de Lucas Vázquez y la entrada de Gese, que nos han dado muchísimo aire, muchísima velocidad y mucho desequilibrio. Y luego el debut de Marcos Llorente, que nos ha dado también trabajo y calidad medio campo. O sea, yo creo que hay bastantes aspectos positivos para hacer una valoración con todos los problemas que podíamos tener con un 3-0 y el equipo está arriba. En el caso de Toni no es un problema de cansancio, porque a nivel de resistencia está muy bien. Entonces, es una cuestión de ritmo, de intensidad, de velocidad, que son características que no son las suyas primordiales. Es un jugador de visión, de calidad, tácticamente bueno y que tiene continuidad en el juego. Cuando juega un poquito más atrás nos da salida de balón y nos da esa claridad. Cuando juega un poquito más arriba tiene libertad para moverse, alguna vez se echa para atrás y es más difícil para los rivales fijarlo. Y lo que yo quiero es que juegue, cuando está en esa posición, más cerca del área, porque tiene muy buen disparo para intentar aprovecharlo. Hoy era un partido que se ha puesto para manejar, se ha puesto para tener el balón y con la velocidad que teníamos el desequilibrio era por fuera. Pero él interpreta bien esas cosas y no es un problema físico que tenga más o menos exigencia, es un problema para mí más táctico y de darle equilibrio al equipo. No lo sé, como contestaba antes a la pregunta sobre quién podría llegar, están todos trabajando. Yo hablé con Karim esta mañana y todos lógicamente te dicen que están mejor y todos quieren estar, pero hay que valorarlo. Tenemos todavía bastantes días como para tomar una decisión. No en este Real Madrid, en todos los equipos del mundo, es la única manera de pedir minutos, es salir al campo y demostrar. Y hoy Gese lo ha hecho y eso es muy positivo. Ahora, como decía antes, tiene que mantener esa continuidad porque la competencia en este equipo es muy grande. Hablamos de un equipo que mete muchos goles, que encaja pocos goles y que crea muchas ocasiones y no le crean tantas. Sí, es cierto que algunas nos crean, pero como a todos los equipos. Entonces, estamos en el camino, estamos en la línea, para mí, buena. Evidentemente, hay tres o cuatro detalles ofensivos y defensivos que podríamos mejorar. Trabajamos sobre ello, pero no le voy a dar muchas pistas a los rivales, aunque cualquiera que vea los partidos, dirá, pues por aquí o por allá le podemos hacer daño. Pero a pesar de eso, es un equipo que si te hacen daño, como eres capaz de hacer goles, puedes ganar partidos. A mí, para ganar partidos y luego poder ganar títulos, lo que me interesa es que el equipo siga llegando a la portería contraria y que te creen cada vez menos ocasiones.